La licencia de conducir en la Ciudad de México es un requisito que ningún conductor de la capital del país debe evitar. La Secretaría de Movilidad informó que a partir de enero del 2024 subirán los precios. La licencia tipo A para conducir vehículos particulares hasta el 30 de diciembre del 2023 costaba $989. A partir del 2 de enero del 2024 costará $1,049. La expedición o reposición de permiso para conducir vehículos particulares con vigencia única cuesta a partir del 2 de enero $539 de $808 que costaba. La licencia tipo A1 para conducir motocicleta costará $525 de $495 que costaba. La licencia tipo A2 para conducir vehículos particulares o motocicletas costará $1,049 de $989 que costaba. El refrendo para placas, el costo será de $1,686 de $1,589 que costaba. La expedición de placas tendrá un costo de $1,174 de $1,049 que costaba. A su vez, por la baja de placas costará $536 de $505 que costaba. Los costos aumentarán desde el día 2 de enero de 2024. Para efectuar los pagos puede ser desde la app Tesorería CDMX, en el kiosco y administración tributaria, en sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, departamentales, autorizadas con su boleta y formato múltiple de pago. Recordemos que estar al corriente evitará mayores pagos futuros y peor aún, que la moto o el vehículo se vaya al corralón con su respectiva multa. Muchachones, estos son los costos que a partir del 2 de enero de 2024 se harán para los refrendos y las licencias A1, A o A2. Realmente, estar al corriente no nos quita nada, carnales. Recordemos que esto también es prioridad para andar en motocicleta o en algún vehículo particular. Sería todo de mi parte, carnales. Recuerden que si les gustó el video, denle like, compartan, comenten, aporten y realmente este canal es de ustedes, carnales. Vamos a darle con todo y vamos a estar al pendiente de todo lo que vaya saliendo de Zemobi, de todo lo que vaya saliendo del gobierno y aportar cosas de educación, porque para eso estamos, carnales. Sería todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.